La pasión por la pintura e ilustrar mensajes mediante este bello arte es lo que se ve plasmado en cada trabajo que realiza este joven matagalpino. Es pura necesidad, realmente es pura impulso artístico, supongo. Tenía hace tiempo la ganas de hacer algo así, porque igual uno sigue otro artista, ¿no? Hay un muchacho, un artista, un artistón portugués que se llama Bordalo II, no sé si lo han visto, él hace intervenciones con materiales de desecho y pone en las calles unos murales así entre pintura y los materiales para hacer énfasis en la cosa de cuánto desecho provocamos los humanos, ¿no? Algo así, el mensaje de él. Y uno lo mira y piensa, pucha que me gustaría hacer como esos mages, pues. En esta ocasión Eduardo Rodesno ha realizado una pintura bastante llamativa y curiosa a la vez en las cercanías de la ribera del río grande de Matagalpa. Me gustó mucho el lugar, pero además como dicen, que el arte sirve para hacer ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que aquí en Matagalpa tenemos el río como, bueno, ahí está el río, que sucede, que pasa por nuestra ciudad. Cuando realmente si te fijas a tu alrededor es una cosa muy bonita, pues. Muy bonita que le hemos estado usando para lo que lo hemos estado usando, pues. Y no es que se cambie nada pintando algo, pero pues yo me quedo contento y... Y de alguna manera podemos echar un ojito a nuestro río, pues. Y tal vez pensar de alguna manera distinta. El mensaje específicamente es sensibilizar a la población mediante la pintura a no contaminar nuestro río. Erika Rosales, Voz TV.